¡Suscríbete al canal! Pero entonces tengo que matar a este bastardo Que logró infiltrarse Y pues ese era como un gas súper tóxico Y veneno que hasta mata Que mata hasta los muertos Pueden imaginarse lo tóxico que era ese gas Porque yo no Pero bueno Seguramente aquí nos encontraremos A muchos, muchos, muchos zombies Y como no es mercenarios Pues no nos vamos a... Muérete perro Por morderla Muérese En fin que ya tengo un montón de bales de escopeta Para desperdiciar ¿Y por qué aquí no hay zombies? Aquí debería haber zombies Se supone que entraron Nada más venía una horda y ya Se metió toda la horda ¿Cómo supieron que estaba acá? Por los disparos de metralleta ¿Eh? Ya ven como todo tiene sentido En este juego de zombies apocalíptico Irreal Real, no irreal Nada más dije Y... real Pero pues mientras hablas No puedes decir como Coma Punto Cosas así ¿No? Acá vamos a regresarnos Porque Tenemos que ir todavía Por unos objetos Y esto no es Este... Eso no es para aburrirnos Esto no es para... No se me hubieran olvidado Todos estos screamers Ah, ni pedo Ni pedo Así pasa cuando es en vivo Tenemos que regresar acá No para hacer más largo el gameplay Sino porque hay cosas Que tenemos que agarrar Y pues que sería interesante Revisar de nuevo Qué hay por acá ¿No? Como por ejemplo Este lado Si utilizamos el crank Que agarramos Que alcanzamos a Recoger Ahí por la zona comercial Vamos a encontrar Que ahí hay Tres paquetitos de granadas Los acepto ¿Los tomaré? Claro que sí ¡Ah! Cámara perro Se pone cachondo El hijo de su... No manches Son granadas Pero no son como las que se lanzan En Resident 4 No, estas son granadas Que se disparan Para pues nuestro querida Nuestra querida arma El lanzagranadas ¿Verdad? Ya sé hasta dónde voy a dejar este gameplay Pero todavía no Todavía no Todavía falta un cacho Espero que La cámara me dé chance De poder grabar hasta allá Que pues prácticamente sería el escape Hacia la torre del reloj Así que Por favor cámara No me falles No me hagas eso No seas tan caca ¡Oh! Bueno, al menos Al menos me vomito un poquito Nada más Al menos no me mordió Porque creo que el vomito Te baja menos vida Que la... La... La esta... ¿Cómo se llama? La mordida ¿Ese qué? Qué oportuno ¿Qué? Ya se va a acabar la pila Chavales Nos vamos a tener que quedar hasta aquí Bueno, no Nada más cambio la pila Y así Mientras que se acabe Esos 30 minutos No me gustó eso, ¿eh? No me gustó Estoy pero Tremendamente wey, ¿eh? Ya ni porque traigo la escopeta Me estoy salvando de que me muerdan Estos hijos de perra Bueno, al menos duró una hora y media Bastante justo Pero es que saltó La pila ahorita saltó de tener La... Pues las tres rayas Al de plano ponerse en foquito rojo Y eso no me latió Porque pues no manches Por lo menos debería... Debería marcar Cómo se está acabando la... La batería, ¿no? Pero bueno Ya nada más Llegamos acá Espero que me dé chance De llegar al almacén Y voy a cambiar la... Pues la pila Tenemos todavía un minuto Qué bien, qué bien Nada más es cuestión De entrar por acá Y pues podemos topar Que se están dando un festín Con el pobre estúpido Del... Del vato este Que no quiso irse conmigo, ¿no? Con la chica La persona que tiene armas Pero bueno Eventualmente se la tienen que comer Y lo mejor es que está bien panzón Oh, fuck Ya no tengo espacio Bueno Voy a cambiar la pila Va, chavos Hemos vuelto, chaviza Ya después de haber cambiado la pila Y todas esas cosas Ya mandé a pedir Ya mandé a traer una... ¿Cómo se dice? Es... Pues un... ¡Ay! Siempre se me olvida este bastardo Es un... Es para que la cámara Este grabando todo el tiempo Sin necesidad de estar cambiando De pilas y así Pero pues me va a llegar En un buen ratote, ¿no? Quién sabe si me llegue Porque viene desde... Supuestamente desde China Entonces pues quién sabe Si me llegue, ¿verdad? Todo es incierto Cuando se trata de pedidos Internacionales Pero bueno Esperemos que sí me llegue Bueno Chiste es que... Ah, mira Ya me dejaron crear la Munición especial Que bien, que bien, que bien Que bien Eso es lo que debería pasar Con la munición de escopeta Pero pues como ahora Desperdicié Tres, tres, tres Botecitos de pólvora Directamente Pues bueno Así pasa Así suele pasar, ¿verdad? Y bueno Ya regresamos aquí al almacén Vamos a dejar todas estas cosas Vamos a agarrar de una vez Voy a agarrar todavía Mis cositas Que necesito para Armarlo del tren Para que ya nada más El recorrido de regreso Sea directo Voy a dejar ese spray Que no voy a usar Porque usar spray Es de put... No, ya no se puede decir Esa palabra, ¿verdad? Usar el spray Es... Ya no es Correcto Me voy a llevar nada más Nada, me voy a llevar Pues la escopeta Nada más Voy a dejar la pistola La... La munición especial Todavía no la voy a usar ¿Verdad? Ya me curé Me voy a llevar Lanzagranadas Otro... Otro par de curas De verdad Unos buenos porros ¿Qué más me llevó? Creo que con eso es suficiente Ah, me faltaron las granadas Sí, sí, sí Me faltaron las granadas Es que ahorita Pues quiero agarrar todo Para que... Les digo Para que ya el trayecto Sea directo Y ya no me tenga que estar Metiendo en habitaciones Ni dejando cosas En el baúl Así que... Ya, les prometo Que ya ahorita El gameplay Ya se va a cort... Ya, ya, ya Lo voy a dejar por hoy Pero... Pues todavía falta El largo recorrido Que es... El regreso Al... Al... Al monoriel Se llama así No sé cómo se llame Pero... No tengo... No tengo idea De cómo se llame Ya, ya, ya Aquí es la una y media De la mañana Y ya también Ya me tengo que callar Porque pues hay gente Tratando de dormir Acá en el cuarto de al lado Entonces... Lo siento mucho Córrale, bebé Córrale Vamos a concentrarnos Porque eso de... Eso de que la cámara Empezara a quedarse Sin batería Pues sí me distrajo Bastante En este tema De estar recorriendo Esta zona de nuevo Con los zombies Y estar dejando Que me den puras Mordidas gratis Eso no se hace Eso no se hace Y menos con mi Queridísima Jill Pero bueno Todo este recorrido No sé si recortarlo En edición Porque... Pues no hay nada Interesante que hacer aquí Y la verdad es que A mí ya tampoco Se me están ocurriendo Cosas ocurrentes Para... Valga la redundancia Para... Pues para comentar Narrar Y platicarles Más que aquí Cómo me voy a atorar Con estos cuervos Listos para picotearme La cabeza Para sacarme las ideas Que ya no se me ocurren ¿Verdad? Córrele Jill Córrele Jill Que ya se nos está acabando El juego Y prácticamente aquí Estamos pasando La mitad del juego En tan solo unos minutos Así que espero Que les lata Ay hay un zombie ¿Por qué hay zombies ahí? ¿Qué peces? No me acuerdo Que aparecieron Ah son los que Seguramente salieron De las ventanas Y que no los peleé ¿Verdad? Aquí Primer evento Que pone en peligro Nuestras vidas Nuestras integridades Es que parece El buenísimo De Nemesis Listo para Vamos a arrancarnos La cabeza ¿Verdad? Bueno este bato No arranca la cabeza Pero si te da Unos buenos golpes Unos buenos bazucasos Pero pues Si uno lo ignora Y corre Pues no tiene por qué Meterse en problemas Con ese vato ¿Verdad? Claro ¿Verdad? Acá pues habíamos dejado A los perros Uy perros con Nemesis Aguados Bueno ya no se vio Como Nemesis venía Pero si esos perros Dispuestos a comernos Y bueno no No voy a Recortar en edición Toda esta parte Porque Pues es importante Ver como nos está Persiguiendo Nemesis Y se supone que Es parte de la diversión De este juego Así que Corre Jill Corre Jill Antes de que te llegue Hazte cuenta que Nemesis es Andrés Así que Nada Ni una mujer quiere Que le llegue a Andrés ¿Verdad? ¡Ah! Y no Por lo menos No quiere que le llegue Un Andrés Que no sea un hombre Así fuerte Musculoso Y con una carrera Y una visión Empresarial ¿Verdad? Entonces vamos a Correr y recorrer Toda esta zona ¡Oh! ¡Uf! Ahorita que estoy Medio tenso Con el Nemesis Me salen esos pajarragos Y me espantan Es que ese tipo De screamers Todavía no me los Memorizo Segundo evento Que pone en peligro Nuestra integridad Física Y psicológica Ey, 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 ey Wtf Aquí le voy a dar A subir directamente Porque si me dejo caer Entonces vamos a ver Una escena Donde hay un Como un capullo De un gusano Y creo que para Hacer más rápido El gameplay Pues mejor Nada más hay que subirlo Si ya va Pero eso es lo que se ve Si te dejas caer No es como que Vayas a ver una parte Completamente importante Del juego ¿No? Y no es como que Te vayan a dar Una recompensa O algo Por dejarte caer Simplemente Pues hay que correr Correr, correr Pero abajo En ese hueco Hay como un capullo Les digo Es como de un gusano gigante O algo así Como una oruga gigante Está bien chido Pero Pues para no hacer Mi gameplay más largo Vámonos 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 Oye Y ahora que lo pienso Puedo ahorrarme Un espacio De De inventario Porque topen Se combino esto Con las granas Que ya trae Se combinan todas Y listo Ábrase Ábrase Joven Ábrase Usted también Ah hijo de perra Yo pensaba que si Ya me había librado De este vato Sin que me mordiera Uno nunca puede dar Por sentado Las cosas ¿Verdad? Corre Jill Corre Jill Corre Jill Corre Jill Ah mira Aquí ya no hay Ya no hay De esas cosas Arañas pelonas Y es que la verdad ¿Quién sabe Qué son esas cosas? Se supone que Con las curiosidades Del juego Se supone que Esas cosas Son como Pulgas mutadas Pero pues Yo más bien Les digo como Arañas pelonas Porque No sé Cómo sea Una pulga Gigante Y mutada Es como una Representación De esa idea Pero Ahora sí Hay que ponernos Chidos Espero que no Nos maten Espero que no Nos maten Porque no he guardado Y si me matan Y guardo Y digo Y sin guardar Pues Voy a tener que regresar Hasta la parte Donde les dije Que me había quedado Traumado Porque Nemesis Me había matado ¿Verdad? Pero bueno Tengo mis armas Tengo mis curas Tengo mi fe En Cristo Y Tengo la confianza Y la esperanza De que no me maten Porque Si me matan No va a estar chido Adiós Es fácil Esquivarlo Porque todos estos monstruos No sé si el creador De este juego Era zurdo Pero Todos los monstruos Que Casi importantes Como este Nemesis ¿No? O como Los Hunters Que después salen Te atacan Con la Con la mano El brazo izquierdo Las garras izquierdas Es curioso Es curioso No sé No sé si es un guiño O simplemente es un Manches Sismo De 9 grados No sé si es un guiño Al creador O un guiño O sea Es como para Agilizar el juego Y para que los jugadores Instintivamente Esquiven por la derecha Y que no les haga tanto daño El monstruo Que ataca por la izquierda No sé Bueno aquí podemos ver Que tembló Bastante feo Y ahora hay que Buscar a personas Entre los escombros Porque No sé Qué está pasando aquí No sé Qué está pasando Bueno sí sé Pero quiero Fingir que no sé Un pene gigante Con dientes La perfecta Representación Masculina Aquí lo único Que tenemos que hacer Es Aprovechar A que ya salió por ahí Y activar Estos controles Y rápidamente ¡Ah! Bueno hay que provocar Que salgas de este lado ¡Uh! Y ahora sí Activamos De una vez que activamos Esos dos controles Ya podemos Activar esta escalera Que nos va a sacar De aquí Sin tener que pelear Con ese monstruo ¿Verdad? Y listo Así pasa el tercer evento Que atenta con nuestra Integridad Física Y vigorosa Pues por acá salimos Y ya Como podemos ver Estamos llegando A la zona Del Metrobús Trolebús A la línea verde De Indios Verdes Nada más Los de la ciudad de México Van a topar Esa referencia ¿Verdad? Ja 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 Yo no soy de la ciudad Pero vivo muy cerca Uh Y ahora sí Ya con nuestras cositas Y todas nuestras curas ¡Pam! Y ¡Pam! Y ¡Listo! Jill hace todo el trabajo De los hombres Y los hombres Nada más andan por ahí Matando Zombies y así ¿No? Por eso Jill Es tan fuerte Carlos Lo siento mucho por Murphy Pero no había nada Que pudieras hacer Sí Tienes razón Jill Voy a manejar El Pues esto Nicolai No nos estará Acompañando Bueno Vámonos Claro Vámonos De aquí Mikael sigue por ahí Bueno Por lo menos Los buenos Están acá A bordo De la nave Se ve bien Se ve bien Y pronto se acerca El cuarto evento Que atentará Con nuestra Vida ¿Qué está pasando? Mikael ¿Qué Vamos a ver Qué pasa con Mikael Pobre vato Ese vato Tiene las tripas De fuera Y todavía Se escucha que grita Y creo Creo Y empieza la música De Nemesis Mikael Ya fue Ya fue Vámonos De aquí Chill Salgan Del Metro Ya Mikael Espera Larguense de aquí Apúrate Madres Sabíamos No te acerques A mí Tú pierdes Madres Mikael Es un héroe Eres un héroe Bueno Ya me voy a ir despidiendo Porque con este Cliffhanger Los quiero dejar Picados Para la siguiente parte Porque pues ya Tengo que apagar esto Así que Oh no Los frenos Ya no sirven ¿Qué debería ser? ¿Qué debería ser? Chavo Ya Saltar por la ventana O usar el 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 freno de emergencia No Pues usar el El freno de emergencia ¿No? Eso debe ser Es más ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Yo no creo que sobrevivamos a eso Pero bueno Cuídense mucho Chocamos y todo Y casi nos morimos Y aquí le voy a dejar con este cliffhanger Espero verlos en la siguiente parte O en las siguientes partes Espero que les haya gustado Y espero toparlos pronto Cuídense mucho Y ¡Adiós! 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 ¡Adiós!